Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y tomo un cubierto de más En nuestra mesa cada día Se me olvida que no estás Mi mente niega esta verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Hoy es falta me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay bien juntitos Y borrar lo que enfale nuestro amor Sabor A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que enfale nuestro amor Sabor Ay Cuanto te está Mi amor Cuanto te está Mi amor Dame, dame, dame Dame, dame Bailamos, eh Claro mi amor Pero pegadito Así Ay ¡Saaah! ¡Roso! Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando Me dan ganas De decirte Quédate Porque estamos Durmiendo solos Si nos seguimos Queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo Y volvemos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Abrazaditos Abrazaditos Y borrar lo que enfale nuestro amor Dímelo, mi 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 amor Claro que sí, mi amor A con tu cariño Dímelo, mi amor Y sigue Sabor Y borrar lo que enfale nuestro amor Dímelo, mi amor Dímelo, mi amor Dímelo, mi amor